Y que tu viaje siempre sea Siguiendo el curso del corazón Y que las flores del alba No se te pasen sin ton y son Para que nunca comer cies besos Para que sientas cada instante hasta los huesos Libre y contento de alma, cuerpo y pensamiento Y que un día sientas lo que por vos yo siento Quienes mi vida, vidita mía Quienes mi vida, mi vida lita Posos mi vida, vidita mía Posos mi vida, mi vida lita Te daré un puño de colores Y estas coplitas como un farol Para que alumbres con canciones Luna, floresta, pez, caracol Sencillamente Que me salgas buena gente Sos mi esperanza pa' un mañana diferente Pero vidita y lo que más te deseo Es que un día sientas lo que por vos yo siento Quienes mi vida, vidita mía Quienes mi vida, mi vida lita Vos sos mi vida, vidita mía Vos sos mi vida, mi vida lita Regalo del cielo, gajito y luna Único es el vuelo más bello que hay Coplitas de anhelo quisiera pedir Pobres de vidita y luce de mi existir Te invito pa' criarte, pa' verte crecer Va a regarte a besos como debe ser Verdore de aire puro, caricia de sol Del viento distancia, del río el fresco Y un patio grandote llamado maíz Donde te reflejas y así te extraís Que si se golpea lo vuelva a intentar Que a cada tristeza te ponga un cantar Y si un día te falta que lleves con vos Los simples heces de este corazón La, 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 la ¡Gracias! Linda pa' desafinarla con violines y guitarras De esta cajonear el bombo y hasta la mañana Adentro que viene el diablo prendido en un zarandeo Taco, ñale fuerte, chango, échalo bien lejos Un charado difícil pueda cantármele una coplita Y la condición que tiene, me lleva la dita La noche parece abrirse al son de su tonadita Canta la luna sonriendo la resbaladita Dila y me decía un chango, cada vez que yo me macho Aparezco rojo a golpes como los quebranchos La salamanca me dijo que un día la halló tirada Sacha, manta de Santiago, coronace vidalas Marcha todo difícil pueda cantarte luna coplita Y la condición que tiene, me lleva la dita Se ponía de esta forma a su consideración, señores del jurado La participante 13 en el rubro solista vocal Por sede Santiago del Estero Y la condición que tiene, me lleva la dita